¡Gobernadora! Nuevos tiempos para nuestro Colima Nuevos tiempos para nuestro Colima Se vienen nuevos tiempos para Colima Tenemos que elegir gobernador Se vienen nuevos tiempos para Colima Ya sabemos quién será gobernador ¡Háblale Colima! Tenemos que elegir gobernadora ¡Quindira! 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 Se vienen nuevos tiempos para Colima Tenemos que elegir gobernadora Se vienen nuevos tiempos para Colima Ya sabemos quién será gobernador ¡Quindira! 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 nos acompaña también nuestro presidente estatal de Morena, Sergio Jiménez Bojado nos acompaña nuestra candidata a presidencia municipal, Marisol Nery y también nos acompaña nuestra próxima gobernadora, Indira Vizcaíno Silva a continuación hará uso de la voz nuestro candidato a diputado local, El Pai Buenas tardes, noches amigos y amigas estoy muy contento por iniciar esta campaña y participar con gente muy valiosa con personas de gran calidad humana y moral con nuestra amiga y próxima gobernadora, la licenciada Indira Vizcaíno Silva así mismo con la candidata a presidente municipal, Marisol Nery el candidato a diputación federal, Vardimil Parra y mi amigo y suplente, Gonzalo Verdúz Cogenes me queda claro que mi participación en la campaña se fortalece con los demás candidatos a la diputación federal al ayuntamiento y por supuesto a la gubernatura somos un gran equipo, un frente transformador que hará posible la alternancia en Colima que trabajará de la mano con mucha responsabilidad y dedicación para dar a nuestro municipio, al distrito y a todo el estado la calidad de vida y oportunidades que los malos gobiernos nos han quitado de las manos nosotros somos diferentes porque nos debemos al pueblo no hay intereses oscuros y de los privilegiados por el poder aquellos que siempre han traicionado a la gente la alianza de nosotros es con la gente, no con los corruptos de siempre con aquellos que solo buscan el poder para tener más privilegios o hacer negocios y enriquecerse con su apoyo llegará al Congreso del Estado para ser un diputado que regrese con la gente que no se olvide de dónde viene y gracias a quién llegará al Congreso para ser un defensor de la cuarta transformación pero también para ser la voz del pueblo para representar los intereses de ustedes y sus familias conozco la problemática del municipio ustedes saben que tengo años haciendo producir la tierra pero que como muchos de ustedes dependo de ella y de mi trabajo lo que me hace sentir muy afortunado con esta experiencia con el conocimiento de lo que falta por hacer de lo que los malos gobiernos y los políticos corruptos han hecho mal de los problemas que se han agravado en los últimos años pero también de las buenas experiencias que hemos tenido trabajando unidos quiero ser representante de todos ustedes para hacer las cosas de otra manera pido su voto y espero que me ayuden a tener el voto de sus familiares, amigos y sus vecinos para transformar el poder legislativo de Colima para ganar más diputaciones que las ocasiones anteriores para que el pueblo tenga bien afianzado el poder a través de los diputados de Morena de su servidor y de mis demás compañeros este cambio nadie lo para pero nadie para la alternancia que se hará por primera vez en Colima con nuestra amiga Indira Vizcaíno a quien conocemos por su calidad humana y resultados al servicio del pueblo sobre todo porque en este municipio porque en este municipio tiene sus raíces pero también por su excelente desempeño al frente del ayuntamiento hace algunos años Indira Vizcaíno será gobernadora pero necesita que desde el Congreso del Estado haya diputados locales comprometidos con el proyecto de la cuarta transformación legisladoras que compartan su valor de trabajo y honestidad que estén al servicio del pueblo y no de los grupos de poder que tanto daño le han hecho a Cuauhtémoc y a nuestro Estado por eso es importante que voten por su servidor pero también es necesario que en el ayuntamiento tengamos una alcandesa al servicio de los ciudadanos un cabello comprometido con este gran movimiento que busca reivindicar la corrupción mejorar los servicios públicos y brindar una mejor calidad de vida a los ciudadanos la compañera Marisol Nery de la misma forma nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador necesita en el nivel federal una cámara de diputados que comparte el proyecto de nación que él encabeza que lucha a su lado contra el viejo régimen que intenta recuperar el poder y todos sus privilegios por eso hay que portar por nuestro candidato al diputado federal nuestro amigo Vladimir Parra como el gran equipo que somos en esta campaña como mujeres y hombres compartimos que compartimos una visión honesta y de trabajo en la política como la propuesta de Morena para el próximo 6 de junio les pido que nos den su confianza que voten por el proyecto de la esperanza de la honestidad y la transformación del país y de Colima quiero ser diputado para representar con mi voto a los productores de mi municipio para hacer su voz en la defensa de sus intereses para gestionar apoyos y estar siempre al pendiente de sus necesidades quiero ser diputado para proponer leyes impulsar reformas y orientar con mi voto acciones en beneficio de las mujeres y los jóvenes de los trabajadores y los jornaderos de los comerciantes y los prestadores de servicios quiero ser diputado local para representarlos ustedes para que tengan en el congreso una voz y un voto que los defienda y no que esté del lado de los mismos de siempre de quienes vienen a prometer cosas y después se olvidan del pueblo quiero ser un diputado comprometido con la honestidad con el trabajo cercano a la gente y a favor del municipio en beneficio de los necesitados de los grupos venerables y de la gente trabajadora en este proyecto todos ustedes tienen cabida tienen un espacio y con mucho gusto estar al pendiente de sus peticiones y de todo lo que ustedes quieran aportar con sus opiniones en esta campaña que se construye con su valioso apoyo gracias a continuación hará uso de la voz nuestro candidato a diputado federal por el distrito uno Vladimir Parra muy buenas tardes amigas amigos de que sería estamos aquí para arrancar con esta búsqueda por un gobierno mejor por esta búsqueda de un cambio verdadero me complace que esté con nosotros el presidente estatal de nuestro partido Sergio Bojado que esté con nosotros nuestro amigo Javier Guardado El Palle candidato a diputado local que esté con nosotros nuestra compañera Marisol Nery candidata a presidenta municipal de aquí de Cuauhtémoc y por supuesto nuestra próxima gobernadora Indira Vizcaíno hoy arrancamos este proyecto de esperanza de anhelos de sueños por un Colima mejor necesitamos rescatar Colima necesitamos regenerar Colima necesitamos construir la paz necesitamos seguir impulsando el proceso de la cuarta transformación por eso queremos estar nosotros en el Congreso de la Unión para que sigan avanzando las iniciativas de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador para que acaben las injusticias en el estado de Colima para que acaben los malos gobiernos del PRI que llevan más de 90 años para que por primera vez tengamos una gobernadora de izquierda para que tengamos una gobernadora que se ponga de acuerdo con el presidente que se coordine con el presidente y que ayudemos a resolver todas las problemáticas que tiene Colima es necesario también seguir avanzando en la agenda nacional viene el tema de la soberanía alimentaria que tiene que ver con los productores también del campo y que aquí es un problema real en Cuauhtémoc tenemos que seguir impulsando la ley de la industria eléctrica para buscar que bajen los costos de la luz porque se beneficiaba solamente a las grandes empresas privadas y se descuidó CFE por muchos años tenemos que rescatar Pemex también para dejar de importar gasolinas y para que bajen los precios de estas tenemos que hacer las reformas al poder judicial porque es quien le pone trabas a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador los jueces magistrados ministerios públicos ponen amparos para que no avancen las reformas para que no avancen los cambios que necesita nuestro país por eso queremos estar ahí para cuidar también el presupuesto porque los de enfrente los del PRIAN que ya se quitaron la máscara y que ya andan juntos y que solamente confirma lo que nosotros dijimos toda la vida que eran iguales como dice el presidente Andrés Manuel López Obrador unos son rateros y otros son ladrones es la única diferencia con ellos pero ya ya no hay diferencia ya están abiertamente aliados y saben para qué le quieren quitar el presupuesto a la gente están muy molestos porque ya se acabaron los privilegios porque ya se acabaron los moches porque ya se acabó la corrupción y ahora se entregan directamente el dinero a la gente los programas a adultos mayores se entregan los programas a niños y niñas con discapacidad se entregan los programas a campesinos pobres se entregan los programas y las ayudas a estudiantes pobres y eso les molesta mucho porque están acostumbrados a vivir del erario público y hacer negocios al amparo del poder público por eso tenemos que seguir avanzando en esta transformación y traerla al estado de Colima muchas gracias a continuación hará uso de la voz nuestro presidente estatal de Morena en Colima Sergio Jiménez Bojado muy buenas tardes a todas todos es un placer estar frente a este escenario tan concurrido de gente tan madura gente responsable gente obviamente que abraza este proyecto que encabeza nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y que en poco tiempo encabezará la compañera Indira Vizcaíno en Colima y la compañera Marisol en Coctemoc junto con Valle y junto con todos los que estamos trabajando en torno a un proyecto junto con Vladimir Parra que acaba de hacer uso de la palabra y bueno es importantísimo centrar la atención en algo que está ocurriendo es un fenómeno que se repite de manera cíclica en cada campaña electoral no hayan cómo hacer andan muy desesperados los de enfrente pretenden socavarnos este proyecto de cambio de transformación que tenemos nosotros pero con una visión distinta a la de nosotros nosotros estamos apostándole a la unidad a la reconciliación nacional estamos haciendo un llamado a la conciencia ¿por qué? porque es una revolución la que estamos haciendo y esta revolución es totalmente distinta a las que nos antecedieron para lograr los cambios profundos que requiere el país hoy lo que estamos haciendo es volver los ojos a las causas que originan la criminalidad a las causas que han defenestrado a esta sociedad que han degradado el tejido social que han dado pie a que nos degrademos como seres humanos nosotros estamos apostándole precisamente al planteamiento que hace la compañera Indira Vizcaíno de un nuevo modelo educativo donde regresemos nosotros a los principios y los valores que establece la cívica la historia la ética y la moral son cuestiones que se dicen fácil porque tenemos años sometidos con un proyecto de enajenación a través de todos los medios que estuvieron al alcance de la oligarquía entonces hoy es un proceso distinto le estamos apostando nosotros obviamente a la reflexión y a tener la oportunidad de aprovechar este espacio para poder llevar nosotros el mensaje de unidad y de paz al que estamos convocando al país no solamente a que sería un pueblo tan hermoso tan pintoresco sino a todo el país y lo vamos a hacer obviamente hermanados en los principios de no mentir no robar y no traicionar que tutela en este momento la cuarta transformación no es sencillo hablar de la cuarta transformación trae consigo la esencia de un proceso progresivo gradual porque no puede ser de la noche a la mañana pues han tenido muchos adversarios señalamientos incluso ridículos en el sentido de que pues como no cambiamos de inmediato todo lo que ha estado toda la herencia nefasta toda la herencia maldita que nos dejaron ellos pues es un proceso gradual no podemos actuar como ellos lo han hecho entonces nosotros estamos apostándole a la capacidad y a la reflexión estamos haciendo una invitación a la unidad y eso lo van a escuchar obviamente en quien tiene el mensaje final que es la compañera Indira Vizcaíno yo agradezco su atención muchas gracias a continuación hará uso de la voz nuestra candidata a la presidencia municipal de Cotemoc Marisol Neri muchas gracias por la porra y muchas gracias también por estar aquí presentes en este arranque de campaña que para nosotros es mucho muy importante este compañero ahora sí que Sergio Gonzalo Indira Palle bueno Javier mejor conocido como Palle y Vladimir y sobre todo pues gracias a ustedes por recibirnos de esta manera nos complace estar aquí iniciar este arranque de campaña aquí en Quesería si bien su servidora pues soy soy Marisol Neri ahora sí que originaria de Cotemoc Cabecera pero eso no hace que no tengamos atención y que no estemos en todas estas comunidades que forman parte de este bellísimo municipio que tanto tiene pero que tanto padece todos los días todos los todos los rincones que nos estamos dando esa oportunidad de estar recorriendo estas comunidades precisamente el día de ayer iniciamos aquí en Quesería y bueno nos han recibido de una manera muy bonita a lo cual agradezco agradezco porque si bien hemos hecho muy pocas entrevistas hemos hecho poca presencia en este en estos tiempos pero esto poco que se ha recorrido y que me han me han recibido en su casa pues ha sido muy valioso para mí en ese sentido les platico un poquito por los que no me conocen pues ya he estado trabajando en gobiernos municipales estatales y federales he tenido esa oportunidad de formar parte de este gran proyecto que encabeza la licenciada Indira a la cual agradezco valoro y siempre lo lo seguiré agradeciendo porque gracias a ella he podido formar formarme fortalecerme crecer como persona como como trabajadora y es por eso que precisamente estamos aquí que estamos aquí en quesería porque sabemos todas las las condiciones en las que en las que contamos nuestro municipio creo que es muy palpable todos los días lo que hemos estado viviendo y consideramos que ya es el momento es el momento de de valorar y de y de identificar precisamente esta situación que que cada día vivimos es muy palpable muy palpable los servicios básicos como los estamos padeciendo que desde hace seis años bueno prácticamente sí prácticamente seis años que hemos este viviendo lo mismo no se ha visto el cambio no se ha visto el cambio que tanto nos prometieron y es el momento que debemos de retomar este rumbo este rumbo que se quedó perdido y que tanto y tanto costó poder hacer todo lo que hizo la licenciada Indira y pues bueno es es esta parte de de mi mensaje que queremos continuar queremos continuar en verdad con este cambio con esta transformación con este impulso que ya tantos años ha costado y debemos de continuar es por ello que pues bueno estaremos trabajando aquí mutuamente con ustedes casa por casa atendiendo todas sus necesidades todas sus peticiones y también todos sus buenos y malos comentarios también porque también eso forma parte de esta de fortalecer este gran proyecto que queremos transformar si me es muy importante mencionarles quienes son parte de de nuestra planilla que pues la verdad salimos este ahora sí que muy victoriosas de ser de de formar parte de esto y pues bueno decirles que esta planilla fue conformada precisamente por personas que son que han luchado y que que tienen esta intención de poder transformar nuestro municipio como tal tenemos gente que la verdad se ha puesto la camiseta día a día personas de aquí de la comunidad de quesería de alcaraces de buena vista del trapiche y de muchas comunidades más y me gustaría que estuvieran aquí presentes por favor les presento a la doctora mirna que ella va como suplente de de su servidora una una persona de mucha lucha también que ha formado parte de este proyecto de de ya de tantos años y más que nada ustedes la conocen de aquí de quesería por primera figuría viene la compañera María del Rosario Silva Charito ¿dónde estás? mejor conocida como Charito 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 ay cierto 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 aquí viene Charito perdón 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 Héctor Héctor Álvarez él es del Parian él es del Parian y él forma parte de esta planilla y va en en su posicionamiento como síndico comentarles que esta esta planilla pues es una es una planilla en común con Nueva Alianza y el compañero Héctor pues nos representa por parte del partido de Nueva Alianza a lo cual agradecemos también Héctor por todo tu apoyo que nos están brindando Charito que ella viene a la primera ejiduría como mujer joven menor de 30 años muy muy activa siempre Charito gracias su suplente la compañera Celeste ella es de Buenavista para que vean que sí tenemos representaciones de todas las comunidades porque eso es lo que necesitamos que también ellos sean ojos y sean los responsables de también podernos llegar todas esas necesidades que ustedes van a estar teniendo si continuamos en la segunda ejiduría viene Bonnie 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 el compañero Bonifacio Bonifacio Galindo él es de Buenavista también una persona que de veras ha luchado por este proyecto años año con año ha estado en esta lucha de transformación a lo cual agradecemos Bonnie que formes parte de este gran proyecto gracias en su en su suplencia viene el compañero Juan Pablo Juan Pablo Juan Pablo ¿dónde estás? él es un chico joven muy activo siempre es muy importante comentarles que en esta planilla ahora sí como la se conformó o más bien de acuerdo a los lineamientos que nos hace el Instituto Electoral debemos de cumplir con dos dos posicionamientos de propietario y suplente menores de treinta pero también consideramos que es muy importante apostarle a los jóvenes creo que es el momento de apostarle a todos esos proyectos que impulsamos y bueno también me considero joven los jóvenes y que debemos de creer debemos de creer en todas estas ideas frescas y que de alguna manera pues nos tiene que llevar algo muy bueno para el servicio de todos ustedes Juan Pablo ¿dónde quedó? bueno acá está Juan Pablo Miguel Fajardo ¿dónde está Miguel Fajardo? él viene también de Nueva Alianza y él está como suplente de de síndico de Héctor ¿dónde quedó? bueno allá está Héctor pero bueno aquí está Miguel él es de Alcaraces a lo cual pues también agradecemos Miguel que nos está apoyando en el tercer tercer regiduría Juan Manuel Rodríguez Peña Juan Manuel Rodríguez Peña de aquí de Quesería ¿dónde estás Juan Manuel? mejor conocido como Gens ¿verdad? gracias Juan Manuel en suplencia de Juan Manuel viene el compañero Gil el compañero Gil el compañero Gil sí sí es de Alcaraces él es un enfermero lo cual le fue imposible estar aquí porque precisamente estaba está atendiendo en las salas de COVID pero bueno un chico muy activo actualmente bueno actualmente tomó su permiso su licencia ante el ayuntamiento ya que él es comisariado comisario municipal de Palmillas así es en la cuarta regiduría no ¿cuál? en la quinta ya voy a la quinta Isabel Isabel adelante Isabel Silva Silva Chávez ella es de Alcaraces y su suplente ¿dónde está Angélica? ah no sí sí Angélica 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 Estrada Angélica Estrada es una compañera también activa muy activa que ha estado también en esta lucha de bastantes años de Cuauhtémoc y última regiduría Evelyn Núñez del Trapiche ¿dónde estás Evelyn? muchas gracias y su suplente la compañerita Paola Ortiz una chica muy joven también y bueno esta última regiduría también está conformada de mujeres jóvenes y pues bueno lo cual me complace la verdad poder contar con todo este equipo y todo este equipo que está aquí atrás de nosotros que nos impulsa día a día continuar a luchar por lo que realmente queremos una transformación que realmente ya necesitamos en el municipio que necesitamos retomar todo esto que la licenciada Indira nos ha llevado ¿verdad? y de esta manera tenemos que apoyarla a ella también y pues bueno de mi parte sería todo muchas gracias le cedemos ya la palabra a la licenciada Indira muchas gracias a continuación escucharemos el mensaje de nuestra próxima gobernadora Indira Vizcaíno Silva gracias muchas gracias muy buenas noches gracias por recibirnos antes de empezar mi mensaje voy a pasarle aquí el micrófono a Julieta gracias por acompañar a todos los diputados a nuestra presidenta y presidente y a mi mamá Indira voten por Morena gracias les digo que así empiezan y luego quieren ser gobernadoras muchas gracias Julieta buenas tardes gracias a todas y a todos por recibirnos con tanto cariño con tanto entusiasmo ustedes saben que yo quiero mucho a mi municipio que lo tengo en mi corazón saben también que le tengo un cariño especial a que sería aquí estudié cuatro años de la primaria conozco perfectamente las necesidades de Cuauhtémoc y saben que tengo un compromiso enorme para trabajar de la mano con Marisol para atender nuevamente las necesidades de nuestro municipio a mi me da mucha tristeza se los digo sinceramente y pues ni modo si hay a quien le duela me da mucha tristeza que todo lo que hicimos nosotros cuando tuve la oportunidad de ser presidenta municipal gracias a la confianza que ustedes nos entregaron hace nueve años pues de pronto se fuera poco a poco deteriorando y no viéramos una acción importante más en beneficio de la gente de Cuauhtémoc ustedes se acuerdan como gobernamos aquí ustedes saben que cumplimos cada uno de nuestros compromisos ustedes saben que nos bajamos los sueldos que entregamos los uniformes escolares que hicimos muchas obras públicas que compramos patrullas les pagamos mejor a los policías ustedes saben que entregamos computadoras a los que estaban estudiando preparatoria saben también que no endeudamos al municipio y que más bien pagamos la deuda y ahora todo eso lo echaron a la basura a endeudar al municipio a dejar en el abandono nuestras calles el alumbrado público y me da mucha tristeza porque creo que ese esfuerzo no fue solamente nuestro fue también de todas y de todos ustedes que en su momento depositaron la confianza en nosotros pero también ahorita hoy en el dos mil veintiuno pues ya no es hora de lamentarse ya más bien es momento de que ese entusiasmo vuelva a regresar a nosotros porque estoy convencida de que con Marisol le íbamos a recuperar todo eso que se había hecho y mucho más porque además yo estuve sola a mí nadie me daba ni cincuenta centavos partidos por la mitad porque el gobernador de aquel entonces no será de otro partido y en este caso no va a ser así Marisol va a contar con nosotros vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para recuperar Cuauhtémoc que es un municipio pues al que naturalmente llevo en el corazón Mari se quedó corta pero yo les voy a decir un poco más de ella Marisol nos ayudó mucho me ayudó mucho cuando fui presidenta municipal ella a través de un diputado federal nos apoyó durante los tres años a llevar todo el seguimiento de la planeación de todas las obras que se hacían en Cuauhtémoc ella es arquitecta y entonces ella iba visitaba revisaba vigilaba que hicieran las cosas bien que nadie se volara el dinero estaba pendiente y ustedes pueden ver que las obras que se hicieron en nuestra administración ahí están todavía intactas porque fueron de calidad y ella anduvo ahí vigilando que todo se hiciera correctamente por eso yo estoy tan confiada de que cuando ella sea presidenta municipal en Cuauhtémoc vamos a rescatar a nuestro municipio porque lo vamos a hacer juntas y juntos pero además ahora acompañadas también de dos extraordinarios candidatos a las diputaciones local y federal pues payes de aquí de que sería ustedes lo conocen saben que es un hombre sensible a las necesidades del pueblo del campo que es honesto que es muy trabajador y yo estoy segura de que con él vamos a tener todo el respaldo que ocupamos en el congreso para que el cambio verdadero ahora sea una realidad en el estado de Colima y Vladimir nuestro candidato a diputado federal él es candidato por los municipios de Cuauhtémoc Colima Comala Coquimatlán y Villa de Álvarez actualmente si nuestro presidente ha podido avanzar en todo lo que se ha hecho a nivel nacional es porque ha tenido la mayoría de los diputados federales en la cámara porque hay cosas que el presidente no puede decidir solo que necesita mandar a aprobación de los diputados por eso es tan importante que mantengamos esa mayoría en la cámara de diputados para que siga avanzando nuestro presidente a nivel nacional y yo estoy segura que con Vladimir eso es una garantía porque para quienes todavía no lo conozcan Vladimir fue fundador de Morena tuvo el privilegio porque es un privilegio de ser el primer presidente del partido Morena aquí en Colima y nos conocemos muy bien porque somos contemporáneos y en aquella época que ustedes confiaron en mí para ser su presidenta municipal pues yo tenía veinticinco años ahí estamos esos apoyos y cuando después de la elección del dos mil doce Andrés Manuel empezó a recorrer otra vez todo el estado todo el país vino a Colima a cada municipio de Colima y Vladimir era el que andaba ahí ayudando organizando me buscaba me buscaba yo le ayudaba en lo que podíamos para recibir a nuestro presidente ahora y fíjense que por eso estoy tan segura que él que pasó por todo ese proceso no lo va a dejar solo porque a lo mejor ustedes no se acuerdan pero esa fue una etapa muy difícil Andrés Manuel vino al jardín de Cuauhtémoc le pusimos bocinas templete y todo había como quince personas salimos a acompañarlo los que estábamos ahí en el ayuntamiento y yo digo como un hombre no se deprime por eso cualquiera de nosotros hubiéramos dicho pues si no quieren cambiar el país pues quédense con el país que tienen y él con ese enorme amor a México no se dio por vencido a pesar de que muchos lo dejaron solo siguió 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 y hoy no me queda ninguna duda que tenemos al mejor presidente que ha tenido México en la época moderna y no me queda ninguna duda de que por eso Vladimir es garantía en la diputación federal pero este equipo pues lo conforman todos estos regidores y regidoras de cada comunidad y eso es lo que nos va a ayudar a garantizar que las cosas se hagan bien así lo hicimos cuando yo también fui presidenta municipal pero bueno a ver yo he estado recorriendo el estado toda la vida desde muy chiquita pero ahora en esta campaña también y nosotros hemos hecho compromisos muy puntuales con la gente de Colima y pues esos compromisos también son con todas y con todos ustedes primero garantizar que en los centros de salud habrá médicos 24 horas sin medicamentos garantizar que vamos a ampliar los hospitales de Manzanillo Tecomán a construir una clínica en Armería equipar la de Ixlahuacán para que haya médicos y medicamentos suficientes para la población porque lo primero es la salud pero después de eso yo sé que lo que compartimos todas y todos es que queremos recuperar la paz en nuestro estado y nuestro compromiso para recuperar la paz es primero ser sinceros no vamos a venir a prometerles que tenemos una varita mágica como nos lo dijeron hace unos años y las cosas están peor pero si les vamos a decir que si a nuestro estado le costó casi 15 años llegar al punto en el que estamos ahorita nosotros queremos empezar ya no seguirles diciendo que todo está bien y voltearnos para otro lado y vamos a empezar ya primero teniendo más y mejores policías ¿sabían ustedes que ahorita en Colima hay casi 500 policías estatales menos que hace cinco años? por eso no los vemos por eso nuestro principal compromiso es con que haya más policías pero también mejores policías que pasen los exámenes de confianza para que sepamos que están para cuidarnos y que se les pague adecuadamente que se les dé el equipamiento que necesitan las patrullas que necesitan para que ellos salgan a hacer su trabajo vamos a crear en Colima una policía de barrio y una policía rural que van a estar en las colonias y en las comunidades y por eso es tan importante que nuestra presidenta sea Marisol para podernos coordinar en este esfuerzo y acercar estas policías de barrio y estas policías rurales a las comunidades pero también el compromiso es que nos tenemos que coordinar con el gobierno de México con la Guardia Nacional y con todos los ayuntamientos para caminar todos en el mismo sentido pero esa solamente es una parte la otra parte es que necesitamos comprender el mensaje que nos ha dado nuestro presidente no se puede apagar el fuego con el fuego no se puede acabar la violencia con más violencia y nosotros queremos prevenir ya lo adelantaba un poco nuestro presidente del partido Sergio Bojado cuando les decía que nosotros queremos un nuevo modelo educativo en Colima en el que vamos a enseñarle los valores a nuestra niñez y juventud desde preescolar primaria y secundaria para recordarles lo importante del trabajo de la responsabilidad para recordarles que el dinero fácil nunca es la salida que el dinero no da la felicidad y que lo que de verdad tiene valor en esta vida es lo que uno no puede comprar con dinero la salud la familia la tranquilidad hay que regresar los valores a nuestra niñez y juventud pero también nos estamos comprometiendo a que en estos espacios públicos en la unidad deportiva en las canchas en los jardines tendremos maestras maestros instructores que van a venir hasta acá o que van a ser de aquí mismo y que les van a traer actividades deportivas culturales artísticas a la población y a nuestra niñez y juventud porque está demostrado que cuando niños y jóvenes hacen deporte o cultura se reducen los índices de consumo de drogas y de alcohol por eso nuestra obligación es acercarles esas oportunidades y lo otro es tenemos que complementarnos con el gobierno de México si el gobierno de México ya está dándole la pensión a los adultos mayores por ejemplo que por cierto antes me hablan ¿verdad? ya les van a subir ya ya saben todos si ya le está dando también una pensión a nuestras niñas y niños con discapacidad de 0 a 30 años una beca a todos los jóvenes que están estudiando preparatoria en una escuela pública ¿qué vamos a hacer nosotros como gobierno estatal? primero vamos a garantizar que todas las personas con una discapacidad permanente en Colima que tengan más de 30 años y que todavía no sean adultos mayores van a recibir una pensión por parte del gobierno del estado segundo si nuestros jóvenes terminan de estudiar la prepa y quieren seguir estudiando en este gobierno vamos a garantizar que ningún joven que se quiera seguir preparando deje de hacerlo en algunos casos será con becas en otros casos será ampliando los espacios en las escuelas públicas o acercándoles la tecnología el internet las computadoras para que estudien en línea o también con las escuelas de oficios que vamos a tener en nuestro estado porque para prepararse no nada más es una carrera hay que hacer lo que a uno de verdad le guste y si a uno lo que le gusta es un oficio ser carpintero guerrero eso hay que hacerlo pero hay que hacerlo bien pero también tenemos que generar oportunidades laborales y eso lo vamos a hacer primero confiando en la gente para nosotros confiar en la gente significa que vamos a volver los ojos al campo a recuperar esos programas que si eran útiles y a mejorarlos para que ahora sean sin moches sin mañas y sean para todos no nada más para unos cuantos vamos a tener una central de abastos en Manzanillo otra en Tecomán otra en Colima para que nuestros productores puedan llevar ahí sus productos y con una alianza que ya hicimos con hoteleros y restauranteros ahí vayan y les compren directamente para que les paguen mejor lo que están produciendo pero confiar en la gente para nosotros también significa que ahorita existe un fondo que se llama Cefidec el Cefidec sirve para darle créditos a las empresas más o menos grandes pero casi siempre nomás a los amigos que luego no les cobran y que ahí se queda la deuda ese lo vamos a reformar a recuperar para que ahora esté al servicio de la gente para que quienes quieren empezar un pequeño negocio puedan tener un crédito sin intereses porque la mayoría de la gente lo que me dice es que quieren trabajar que no quieren que les den pues nosotros tenemos que ayudarles a trabajar así de sencillo y lo otro es invertir en el turismo porque en el turismo se generan muchos empleos de calidad es recuperar el turismo y aprovechar mejor que tenemos el puerto más importante de México y el tercero más importante de toda Latinoamérica que es Manzanillo hay muchas empresas que les gustaría estar en Colima solo por esa razón nuestra obligación es darles todas las facilidades para que vengan a Colima a generar empleos para las y los colimenses siempre y cuando nos garanticen que van a respetar los derechos laborales o sea que van a generar buenos empleos y que van a cuidar nuestro medio ambiente si es así nosotros tenemos que ayudarles para que vengan a Colima a generar empleos para la gente de Colima pero entonces les decía que necesitamos garantizar los servicios de salud con médicos y medicamentos que vamos a tener maestras y maestros que van a venir aquí a las colonias que vamos a recuperar los espacios públicos que vamos a tener más policías y mejor capacitados que vamos a generar las becas ayudar a las personas con discapacidad a tener los créditos para quienes quieren empezar un negocio apoyar al campo construir las centrales de abastos ¿cómo queremos hacer todo eso? ustedes ya se la saben dos cosas la primera gastando menos en los políticos gastando menos en los funcionarios y la segunda no robando acabando con la corrupción y en todos lados los pongo de ejemplo digo a ver primero ahí está el ejemplo de nuestro presidente Andrés Manuel como antes para todos nos decían que no había dinero ¿y cómo ahora si hay dinero y le llega a la gente? ah pues porque tenemos un presidente que no se lo roba que no permite que se quede en los bolsillos de unos cuantos y que más bien exige y vigila que le llegue a la gente eso nos merecemos también en Colima pero la segunda les decía gastando menos en los funcionarios y en los políticos ¿ustedes se acuerdan que nosotros nos bajamos el sueldo? ¿se acuerdan que les quitamos los privilegios a los funcionarios? haciendo eso y no robando nos alcanzó para todo lo que les decía hace rato los uniformes las computadoras las obras no pedir prestado y muchas cosas más así lo vamos a hacer también en el gobierno estatal vamos a tener menos funcionarios de primer nivel de esos que cobran mucho y no hacen nada esos no pero también vamos a quitar los privilegios y les voy a contar qué privilegios cuando fui presidenta municipal resulta que los funcionarios además del sueldo les pagaban su gasolina sus celulares las comidas y hasta borracheras con el dinero de la gente no saben cuánto gasto de cerveza había en ese ayuntamiento y yo digo ¿a quién de ustedes cuando consiguen trabajo le dicen mira te vamos a pagar mil pesos la semana pero me dices cuánto gastas de pasaje y cuánto pagas de celular y si te vas de borracho me traes la cuenta porque eso también te lo vamos a incluir no verdad a nadie eso es inmoral para eso es el sueldo nada más quitándoles el apoyo de gasolina a los funcionarios y vigilando que no se robaran la gasolina a los vehículos del ayuntamiento gastábamos la mitad de gasolina de lo que gastaban antes por eso estoy tan segura de que vamos a poder recuperar nuestro estado porque vamos a cuidar el dinero de la gente porque lo vamos a utilizar de manera adecuada y por eso para mí es tan importante que Palle sea diputado local porque aquí lo voy a comprometer con todas y con todos ustedes yo voy a mandar una iniciativa al congreso local para regular los salarios de los funcionarios públicos que sean salarios justos que no sean salarios que nos den vergüenza de los excesos que están cometiendo y para que nadie así como lo hizo nuestro presidente para que nadie en Colima ningún funcionario gane más que la gobernadora para que los salarios sean justos y que en este gobierno y en adelante en las puestos de elección solo esté la gente que de veras tiene ganas de venir a servirle al pueblo que no vengan persiguiendo un sueldo para ver si se hacen ricos en un ratito porque esa gente no la queremos ellos no ayudan al pueblo ya vimos cómo le fue a Cuauhtémoc en seis años pero también porque vamos a trabajar con Marisol porque vamos a mandar otra iniciativa para que legalmente se constituyan los comités de barrio o de comunidad que ustedes se reúnan elijan tengan además de su comisario en cada barrio y en cada colonia un comité y ese comité les tendrá que tomar protesta a la presidenta y ese comité es el que nos va a estar diciendo si algo está funcionando si algo está fallando si algo tenemos que mejorar ese comité es el que nos va a avisar si la patrulla no está viniendo como quedamos que iba a venir ese comité también nos va a ayudar a ejercer el presupuesto ustedes se acuerdan que cuando íbamos a hacer alguna obra aquí en Cuauhtémoc no hacíamos lo que yo quería veníamos preguntábamos y lo que nos decían que era lo más urgente eso era lo primero que hacíamos aquí fueron drenajes y fue el bulevar por ejemplo y se remodeló la casa de la cultura eso mismo no van a hacer ahora pero mejorado ¿cuántas veces no les ha pasado a ustedes que ven una obra y que dice costó tantos millones de pesos y que piensan uy yo lo hubiera hecho con menos o no es cierto todo mundo decimos eso no me digan que no ah pues si es cierto fíjense que si es cierto hay un programa a nivel federal que se llama la escuela es nuestra que le está entregando el recurso a los padres de familia y ellos deciden que es lo que más surge en la escuela en la que estudian sus hijos ni modo que hagan las cosas mal si ahí van sus hijos y hacen rendir el dinero todo lo que pueden pues para que estén bien sus hijos y contratan mano de obra de la comunidad y el dinero se queda en la misma comunidad ah pues eso vamos a hacer con los comités cuando se vayan a hacer obras así que no sean especializadas la gente va a administrar el dinero porque yo sé que lo van a hacer rendir más que lo van a cuidar porque es para ustedes mismos para su colonia que no se lo van a robar y también sé que van a dar empleo aquí mismo por eso es tan importante que lo hagamos de esa manera porque que creen que está pasando en los comités de la escuela es nuestra que si es cierto que lo que están haciendo los papás lo están haciendo con la mitad o hasta con una tercera parte de lo que les decían que costaba y entonces están estirando el dinero a todo lo que da y eso vamos a hacer también aquí en Colina ya para terminar dos favores el primero no se vayan a confiar yo sé que vamos muy bien yo sé que ustedes se dan cuenta en la calle yo sé que lo ven en las encuestas pero nada de echarnos a la maca si en el 2018 ganamos y no nos hicieron fraude fue porque ganamos por mucho así tenemos que ganar en Colima por mucho porque andan desesperados para que no haya fraude que les alcance y entonces necesitamos que nos ayuden a pasar la voz que hablen con todas las personas que puedan para que nadie deje de ir a votar el 6 de junio pero el otro favor es aguas con la guerra sucia yo ya llevo treinta y tantos días de campaña ya no más me quedan cincuenta y tantos y conforme pasan los días y está más cerquita el día de la elección y nosotros le vamos sacando más ventaja a los contrincantes pues más se desesperan y ya los conocen son capaces de cualquier cosa inventan inventan mentiras porque no tienen argumentos se acuerdan que en el 2006 nos decían que Andrés Manuel era un peligro para México y algunos les metieron miedo y nos tardamos 12 años en que fuera presidente y ahora que es presidente nos damos cuenta que Andrés Manuel nunca fue un peligro para México ni para nosotros era un peligro para los corruptos de siempre que se les acabó la militar y los privilegios pero para nosotros no lo mismo estamos viviendo ahora en Colima está a punto de acabárseles la minita de oro a los mismos políticos corruptos de siempre de Colima y entonces van a querer hacerlos dudar a ustedes inventando mentira y media de mí o de Morena o de nuestros candidatos para ver si los hacen dudar y seguir ellos ah mira que chiste no caigan en la guerra sucia ustedes ya me reconocen hasta ahorita de todos los chismes que han inventado no han tenido una prueba de que yo haya hecho algo ilegal porque no existe porque no hay porque son puras mentiras y puros argüendes pero en los próximos días se van a poner peor de loquitos van a andar ahí como pollos despescuesados porque pues no van a saber qué hacer así es que aguas con la guerra sucia no les crean es mentira todo lo que vengan a hablarles mal pero que tampoco los hagan pelear si vienen y les hablan mal traten de explicarles de convencerlos por las buenas pero si no ay déjenlos nosotros no vamos a pelear nos han hecho pelear toda la vida yo me acuerdo muy bien aquí en que sería y ustedes también se acuerdan que se deschongaban entre vecinas se dejaban de hablar se retiraban el habla entre hermanos entre parientes y amigos por andar defendiendo a los políticos bien peleados ustedes y los políticos ahí andan todos juntos hoy no vamos a pelear si ellos no quieren entender por las buenas nosotros vamos a promover la unidad de que sería así como que sería se ha caracterizado por ser un pueblo unido tenemos que unirnos en la comunidad y en el municipio y en todas partes hay que predicar con el ejemplo ustedes ya saben que en Morena no compramos el voto no amenazamos a la gente pero también saben que luego ellos van a venir a regalarles un montón de cosas ¿verdad? reciban todo lo que les den ¿eh? es dinero de ustedes mismos de todo lo que les han robado pero a la hora de votar ustedes ya saben que lo poquito que les dan no vale como nos abandonan y nos maltratan durante sus gobiernos ustedes ya probaron como nosotros si cumplimos aquí en Cuauhtémoc y ya saben que eso mismo y mejorado porque ya tenemos más experiencia lo vamos a hacer en nuestro estado y yo quiero agradecerles de todo corazón porque hace nueve años aquí andaba queriendo convencerlos de que podíamos vivir el cambio en Cuauhtémoc y gracias a ustedes gracias a su confianza gracias a que me dieron una oportunidad ahora ese ejemplo la gente lo ve en todo el estado si no hubiera sido por ustedes a lo mejor ahorita no estaríamos aquí y entonces lo que yo les quiero decir es estense tranquilos no les voy a quedar mal ustedes se van a sentir muy orgullosos cuando después anden en otros lados y les digan si yo soy de Cuauhtémoc de ahí es la que está haciendo las cosas bien si nosotros fuimos los primeros que la vimos y nosotros fuimos los que nos dimos cuenta porque no les vamos a quedar mal porque yo me voy a entregar en cuerpo tiempo y alma mañana tarde y noche todos los días no voy a dejar pasar un solo día para recuperar nuestro estado y lo voy a hacer por dos cosas la primera porque tengo hijos ustedes los conocen y yo sé que si ustedes tienen hijos y los quieren como yo a los míos saben que este no es el estado que ellos se merecen para crecer se merecen un mejor lugar para vivir y mi compromiso es poderlos ver siempre a los ojos y decirles que su mamá hizo todo para que Colima fuera un mejor lugar para vivir para todas y para todos y segundo lo voy a hacer porque sé que cuando ustedes vean que yo estoy haciendo las cosas bien ustedes se van a organizar para ayudarme para ver qué más hacen para ver cómo más nos ayudan y que la recuperación de nuestro estado sea más rápida y que el cambio verdadero avance más rápido y que desde aquí le ayudemos a cabecita de algodón a que el cambio verdadero también sea una realidad en Colima ¡Que viva Morena! ¡Viva! ¡Gracias! ¡Es hoy! ¡Es ahora! ¡Hindira gobernadora! ¡Es hoy! ¡Es ahora! ¡Hindira gobernadora! ¡Es hoy! ¡Es ahora! ¡Hindira gobernadora! 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 Agradecemos su presencia y le recordamos salir a votar este 6 de junio por todos los candidatos de Morena. ¡Fuerte aplauso!